Mi hijo se llama Carlos Antonio Perales Carrera, desapareció a la edad de 28 años y ahorita tendría 34. Pues para empezar, cuando mi hijo desapareció, a mí me detectaron cáncer en la tiroides. Entonces, pues yo estaba preparada para todos los estudios, de hecho, pues mi hijo estaba conmigo, o sea, yo no tenía miedo, o sea, de hecho no tenía ni miedo a morirme porque decía yo, pues oye, ya mis hijos ya crecieron, ya ellos van a estar. Pero luego, poquito antes de mi cirugía, mi hijo desaparece, entonces ahí se me cerró mi mundo porque dije, ¿quién lo va a buscar? Si yo me muero, ¿quién lo va a buscar? Yo de hecho no me quería operar porque era cuando acababa de desaparecer mi hijo. Mi hijo desaparece un 29 de agosto del 2015 y yo tenía mi cirugía el 16 de septiembre. Y yo le decía a mi hija, no, hija, pues no me operaré, le digo, necesito buscar a tu hermano. Y él me decía, mami, ¿y si sí te mueres por no operarte? Mejor opérate para poder buscar a mi hermano. Entonces, pues ya entré a cirugía para salir adelante. Hasta ahorita ya no me han detectado el cáncer, me siguen haciendo estudios y ya no me lo han detectado. Pero a raíz de que desaparece mi hijo, pues todo cambia porque ya, si no me enfermo de una cosa, me enfermo de otra. Ya no duermo, o sea, ya hay noches que me las paso en vela y no es porque yo no quiera dormir. O sea, yo ya he tratado de tomar todo lo que me dicen remedios naturales, yo me los tomo para dormir. Y es imposible, o sea, no puedo ser feliz, me invitan a fiestas y un ratito sí estoy, pero luego vuelvo a jóvenes de la edad de mi hijo y luego digo, ¿y él dónde está? Yo aquí estoy comiendo, ¿y él dónde está? Incluso en la familia, ¿verdad? O sea, te hacen a un lado porque no, o sea, me puede pasar algo a mí porque él en algo andaba metido. ¿Y te duele? Te duele también en las autoridades porque también ellas lo primero que hacen es decir, en algo andaba metido. Yo he oído comentarios cuando voy en el camión y que vamos a hacer una marcha y que ven las marchas, la gente dice, ¡ay! Estas están locas, o sea, ¿qué se ganan? No, a lo mejor para ellos no nos ganamos nada porque ellos no están viviendo por lo mismo que estamos viviendo nosotros. Pero nosotros, con pegar una pesquisa ya sentimos que estamos haciendo algo por nuestros hijos porque nosotros día a día queremos hacer algo por nuestros hijos. y que nos apoyen, o sea, que no nos juzguen, que no digan, ¡ay! Están parando el tráfico, están locas. Sí, sí, estamos locas, pero estaríamos más locas si no lo buscaríamos. Y si acaso mi hijo lo llegara a ver porque yo siempre pienso en él, quiero decirle que esté donde esté, le echen muchas ganas y que lo espero con los brazos abiertos y que lo que más deseo es volverlo a ver vivo y volverlo a abrazar porque lo amo y que yo le sigo cuidando a su niño y que lo estamos esperando y a quien lo tenga, que por favor, que él también tiene madre, que a lo mejor su mamá sufre como estoy sufriendo yo. Que lo suelte, que no voy a tomar cargos en contra de él, que lo suelte y lo dejen en un lugar donde lo vea. Así como a mi hijo, a todos los que tienen desaparecidos, que si ya se los llevan, los pongan en un lugar. Y si ya los mataron, los dejen en un lugar donde los podamos encontrar, que no los oculten. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!